Alias Cheo, presunto cabecilla de la facción Los Espartanos de la banda delincuencial La Local, ya fue trasladado al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Popayá. Luego de la captura de alias Cheo en el sector del barrio Pueblo Nuevo de la Comuna 3 de Buenaventura, un juez tercero penal municipal del distrito envió a la cárcel al presunto cabecilla de la facción Los Espartanos de la banda criminal La Local, que hace presencia en el sector La Isla de Buenaventura, por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego, concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. En un trabajo articulado con el Instituto Nacional Penitenciario y Cancelario, INPEC, trasladamos a alias Cheo a una cárcel de máxima seguridad. Este es un mensaje claro para los delincuentes aquí en Buenaventura. Siguiendo las órdenes del señor presidente de la República, el que la hace, la paga. Esto es lo que le espera a estos delincuentes. Su traslado inmediato a cárceles de máxima seguridad, como hoy, se hizo con alias Cheo. El servidor judicial dispuso el traslado de alias Cheo a la cárcel San Isidro de Popayán, Cauca, con el propósito de aislarlo de sus supuestos lugartenientes. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. T Mauricio T Mauricio T Mauricio T Mauricio Gracias por ver el video.